En Panamá Oeste fueron decomisados diferentes especies de animales domésticos. Vamos con Linda Brand que tiene los detalles. La Fiscalía Superior de Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Unidades Especializadas de la Policía Nacional llevaron a cabo el decomiso en una residencia de corregimiento de Vista Alegre, Distrito de Arreiján, de dos monos titís, un mono cari blanco y la retención de dos loros, corona amarilla, loros frentirrojo, tres pericos australianos y dos groselas. La persona responsable indicó que estas especies fueron compradas de forma ilegal y otras fueron compradas en un centro de conservación, el sitio denominado zoocriadero, por lo que deberá presentar las facturas de la compra. En cuanto a los pericos australianos, la persona indicó que los compraron en un comercio local dedicado a la venta de estas especies de aves. Sin embargo, la Fiscalía de Ambiente y funcionarios de Mi Ambiente le informaron a la persona que la tenencia de estos animales necesita permiso y que contraviene con las normas de la vida silvestre por contribuir a la compra ilegal, la tenencia sin autorización del Ministerio de Ambiente y de poseer especies silvestres amenazadas. La persona que tenía en su poder los primates y las aves exóticas fue citado en el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Ambiente para que rinda sus descargos. Linda Brand, Next Noticias.